Muy bienvenido a esta segunda lección de la Escuela Dominical o Introducción a Teología que en esta ocasión vamos a tocar el segundo capítulo del libro de Archie Sproul que se titula Paradojas, Misterios y Contradicciones. Pero antes de entrar al estudio le quisiera invitar a hacerse parte de este blog de lujovel.com así como también suscribirse a YouTube para en este canal que es donde está viendo este video y también le invito a colaborar. Colaborar usted lo podrá ver aquí en el blog donde está mi biografía y notas teológicas y podrá ver al final colaborar. Y quisiera darle gracias a los hermanos que han colaborado. El último me dijo que no lo mencionara, no lo voy a mencionar pero sí voy a decir que hay hermanos en esta última semana me han ayudado para pagar el blog el otro año. Así que les quisiera agradecer eso a estos dos hermanos, lo mencioné al pasado en un video y a este nuevo, no solamente para eso me va a ayudar sino que también se ha ofrecido ayudarme para arreglar la website. Quiere decir que quizás entre un tiempo usted va a ver que la website va a cambiar totalmente. También le insto a ir a Patreon.com Ahí es un lugar donde usted puede comprometerse si usted está dispuesto a dos dólares al mes para ayudar lo que estoy haciendo. Yo le insto que por favor ayude en eso para que así podamos todos aprender. Yo aprendo también enseñándole aquí en este video. Una cosa que sí le voy a pedir y esto se lo estoy pidiendo a todos porque muchas personas me lo han preguntado. ¿Qué es si tengo una pizarra donde puedo escribir y ustedes pueden ver? O el día de hoy fui a ver a Officeworks aquí en Australia y una pizarra de esas vale 100 dólares. ¿Le puedo instar a usted querido amigo a poder aportar algo para poder comprar esa pizarra? Con 20 dólares, 20 o 10 dólares que usted ponga o que usted colabore con este ministerio, con este video, con este blog, usted va a poder, y si lo hacen unos cuantos, 10 personas, con 10 dólares cada uno, es lo que, yo no sé en qué gasta usted 10 dólares, quizás en una pizza, pero con una pizza que me regale, cada 10 personas puedo comprar una pizarra y así poder hacer algo más visual. Así que yo le insto, si usted siente su corazón, está en colaborar, usted puede poner dinero ahí y se puede comprar una pizarra para hacer eso. Lo otro que siempre le he dicho, yo quisiera comprar luces apropiadas para poder ver luz y también ahora estuve consultando acerca del green screen que estaba hablando de eso. Hay un hermano en iglesia salvadoreño que él trabaja en audiovisual y me va a aconsejar también cómo hacer las cosas. Así que le insto que si usted quiere hacer parte de Patreon.com o si está dispuesto a colaborar para este nuevo gol, para este blog o para esta presentación, que es tener una pizarra en la cual podamos ver, yo le insto 10 dólares, 50 dólares o lo que usted quiera. Usualmente me están dando 100, pero yo le insto también, si usted no tiene este dinero con 10 dólares, 20 dólares, es algo que se va a ir recogiendo y usted, así como yo he mandado los libros, pues cuando los he rifado y usted ve el video donde está o la foto donde está la persona que lo recibió, usted va a ver aquí, va a ver esa pizarra y va a ayudar a la forma de que voy a estar yo enseñando. Última cosa que le quería decir antes de comenzar es que si usted tiene preguntas de lo que estoy diciendo, porque ahora va a ser un poco pesado el estudio, si usted tiene preguntas, déjelas tanto en el blog como también en el canal de YouTube. Le doy gracias por sus likes, les insto a dejar likes porque así yo puedo entender tanto en el blog como en YouTube. En el blog pues me gusta o compartirlo, comparta esto para que otra gente pueda saber de la doctrina del Señor. Así que las cosas que le he pedido no son tantas, simplemente que se inscriba al blog, que se inscriba al canal de YouTube, que le dé like tanto a esta entrada en YouTube y en el blog y también de que si está en usted, hacerse parte de Patreon.com que ya le habrá visto el link aquí abajo y para apoyarme, si usted se quiere comprometer con dos dólares al mes, con cinco dólares al mes, ahí está unas cosas. Esto está en inglés, claro, yo le he puesto en inglés, puede agarrarlo en Google y traducirlo. Si usted pone dos dólares, bueno, me está ayudando al ministerio. Si pone cinco dólares, todos los videos pienso poner al final, agradeciendo a aquellos que están haciéndose mensualmente o semanalmente o como usted quiera, estén ayudando a esto que estoy haciendo. Y finalmente usted puede ir a colaborar al blog y poner ahí el dinero en PayPal, el que usted quiera. No estoy pidiendo dinero para yo vivir bien, estoy simplemente pidiendo dinero o pidiendo colaboración para poder dar un mejor servicio a usted, hermano y hermana. Paradoja, misterio y contradicción. Hay una nueva forma de misticismo que ha salido y es lo que diferencia a mucha, hace absurda, exalto lo absurdo como una verdad religiosa. Y el ejemplo que da Sproul aquí es, yo no sé, en español lo he puesto, como lo han puesto, aquí está el libro español. Dice, Dios es una mano aplaudiendo. Yo nunca he oído ese Maxim en sí, yo lo que he oído es que uno puede ir el ruido de una mano aplaudiendo. Y si usted ve los Simpsons, yo los veo, yo sé que algunos no estarán de acuerdo, pero yo veo los Simpsons de vez en cuando. Me acuerdo que en un episodio Lisa le está haciendo así, ¿cuál es el sonido de una mano que aplaude? Pero todos sabemos que aplaudir es de dos manos, no es de una mano. Y esto puede sonar profundo, puede sonar un pensamiento bien profundo, puede apantallarnos, porque muchas personas quieren apantallar. En Latinoamérica tenemos muchas personas que leen un poquito más que otros y de ahí quieren apantallar a los que han leído menos. En vez de adiestrarlos, simplemente los quieren apantallar. Algo suena integrante hasta que lo analizamos cuidadosamente y descubrimos que en el fondo solo se trata de una afirmación carente de sentido. Muchas veces, muchas personas dicen cosas profundas según ellos, pero en realidad lo que están diciendo son cosas, son tonterías. Tenemos que tener cuidado, tenemos que discernir qué es lo que los nuevos apóstoles que han salido ahora, que no son apóstoles, simplemente son personas que hablan bien. Estaba viendo yo a Sergio Enríquez con respecto a las malas coberturas y todo eso, y suena muy bueno, muy impactante. El hombre está leyendo la Biblia conforme los católicos la leían en el siglo XVI antes de Martín Lutero, en el siglo XV entonces, y eso fue lo que Martín Lutero se opuso a leer la cuadrilla, se le llama la cuadrilla de la interpretación, y quizá lo vamos a estudiar cuando lleguemos a eso, probablemente tiene un libro donde enseña cómo lee la Biblia, y Sergio Enrique, y no solamente él, sino que muchas personas enseñan, espiritualizan todo. Por ejemplo, en mi iglesia a veces oigo, se dice, vamos a ir a este principio, y es claro, la Biblia está llena de principios, pero antes de llegar al principio, la regla de predicación, que todos los libros de predicación, todos los buenos libros de predicación como el de Jaron Robinson en español, como de Chapo también, que él ha escrito algo en español, pero el mero libro de él, en inglés, enseña, y muchos otros libros, enseñan de que antes de llegar al principio, tenemos que explicar el texto. Y yo, últimamente en mi iglesia, muchos predicadores llegan al principio, pero nunca explican el texto, o sea, que yo me voy de la casa pensando, bueno, yo no aprendí, porque yo quería saber lo que el texto dice. No es malo tener principios, pero sí... Si usted va a la iglesia y no le explican el texto, el principio se le va a olvidar. El principio no es lo que usted fue a la iglesia a oír. Usted fue primeramente a oír la palabra de Dios. Y después el principio. No podemos dejar el principio afuera. Pero hay otras iglesias también que tenemos que reconocer, que solo dan información de la Biblia, pero nunca la logran aplicar a nosotros. Y esa es una paradoja para muchos. Porque unos solo quieren tener una cosa o tener la otra. Tenemos que tener las dos cosas. Y eso vamos a hablar ahora, paradoja. Aquellos que tienen el libro de Gruden, de Wayne Gruden, de Teología Sistemática, pueden ver en la página 35, 36 y especialmente la nota 10 al pie, donde se explican las diferentes formas que se ha querido interpretar o definir la palabra paradoja. Y yo, desde ahora, desde este momento estoy diciendo, yo difiero a lo que Sproul, la definición que Sproul sigue. Difiero totalmente de la definición de paradoja. ¿Por qué? Porque Sproul es calvinista. Y yo tengo tendencias calvinistas, como ustedes saben. Yo soy, he dicho siempre, soy bautista de corazón, de raciocinio soy reformado, y de práctica soy pentecostal. Muchos se quedarán confundidos, pero bueno, eso es lo que soy yo. Y Sproul es un solamente calvinista. Entonces, una de las cosas particulares o peculiares del calvinismo es que todo lo quieren razonar, todo tiene que ser lógico, todo tiene que haber una explicación. Y es algo bien contradictorio para mí, porque el ala evangélica que más hace énfasis en la justificación por fe, no está dispuesta a vivir por fe. Si ustedes me entienden. Están dispuestas a recibir el perdón de los pecados por fe, pero no están dispuestos, o no están, no, dispuestos no es que no estén, sino que no están acostumbrados, o quizás no ven la necesidad de seguir, de vivir una vida en fe, como lo vamos a ver prontamente. El cristianismo bíblico es vulnerable a dichas cadenas de irracionalidad, exaltada debido a su cándido reconocimiento de que existen muchas paradojas y misterios en la Biblia. Como las diferencias que marcan los límites entre las paradojas, los misterios y las contradicciones son débiles, pero cruciales, es importante que aprendamos a distinguir cuáles son estas diferencias. Y esto le va a ayudar mucho, porque esta es parte de la revelación. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente cuando ve paradojas, y por eso le digo, esto es un poco diferente al video que hice en inglés, porque en Latinoamérica hay mucha gente, y también en inglés, pero esto es lo que quiero hacer énfasis en este video, de que mucha gente cuando ve contradicciones y viene el iluminado, por no decir apóstol, el iluminado viene y quiere demostrar de que él sí ha entendido esto, mientras que los dos mil años de cristianismo nunca ha entendido tal cosa. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad, y otra vez volviendo a Adelín, volviendo a parte de mi experiencia, Sergio Enríquez, ellos dicen que hay una cuadrimensión de Dios. Eso es una herejía del siglo II por Sabelio. Sabelio fue el primero que salió con eso. Y después esto se convirtió en modalismo. Pero viene Sergio Enríquez, y no solamente Sergio Enríquez, fue Otonel Ríos Paredes al ver esa aparente contradicción de que a Dios se le dice, que a Dios Padre se le dice Dios, que a Dios Hijo se le dice Dios, y que a Dios Espíritu Santo se le dice Dios. Entonces, él trató de explicar esa paradoja, diciendo de que existe el Altísimo, y el Altísimo es el verdadero Dios. Pero estas otras, el Padre y el Espíritu Santo, son manifestaciones que vienen de la misma fuente, que es el Altísimo, basándose en el Salmo 90. Eso ya se explicó en el siglo II, se rechazó en el siglo II, pero ahora estas personas quieren volver a ese modo de pensar, esa herejía, que son herejías. Pero existe también el otro problema, de que ese raciocinio es un poco ignorante, pero hay otro raciocinio del siglo XVIII, siglo XIX, que entre los primiterianos, muchos bautistas también, y muchas otras denominaciones protestantes, llegaron a negar la Trinidad, pero por medio del raciocinio, tenían que razonar todo. Un Dios que dice que un Dios no puede ser tres, y uno a la vez. Tres divinas personas, un verdadero Dios. Eso es lo que el cristianismo afirma. ¿Suena como paradoja? Sí, suena como paradoja, pero es así como Dios se ha manifestado, no usando con cuidado la palabra manifestar, se ha dado a conocer, porque manifestar es una palabra que ocupan los modalistas, como T.D. Jakes, por ejemplo, muchos de ustedes lo conocen quizás, T.D. Jakes es el modalista, él no cree en la Trinidad. Por eso es que yo no lo cuento como cristiano, porque él no cree en la Trinidad. Hay que tener mucho cuidado con personas cuando dicen, y él lo dice, yo creo en la Trinidad, y por Trinidad ustedes dicen que Dios se ha manifestado en tres personas. Pero no es que Dios se manifiesta en tres personas para él, sino que en el Antiguo Testamento fue el Padre, en el Antiguo Testamento fue el Hijo, y ahora está como el Espíritu Santo. Eso, no que son tres personas distintas, sino que él dice que son manifestaciones. Así que cuando la Deidad, es lo que se dice en teología, o lo que se tiene que decir, la Deidad es la Trinidad, y la Deidad se manifiesta. Como se ha manifestado que Dios se ha manifestado como Padre y Espíritu Santo, los tres son diferentes personas, y los tres hacen una sola entidad, que es la Deidad. y mucha gente la ha querido racionalizar. Eso. Los solo Jesús, o los unitarios, los mal llamados de la unicidad, ellos llegaron a concluir de que no hay Trinidad, sino que solamente hay un solo Jesús, solo Jesús se le dice, que solo Él es Dios, y que el Padre es Él también, y que el Espíritu Santo es Él, por lo que ocasionó cuando fue un bautismo, que uno de sus ministros fundadores, oyó que, o vio que era el bautismo en el nombre de Jesús, y no en el nombre del Padre y Espíritu Santo, y Él dijo, no, eso es lo que voy a creer, hizo un raciocinio mal, ¿por qué? porque no tomo en cuenta la otra escritura, que Jesús mismo dijo que hay que bautizar en el nombre del Padre y Espíritu Santo, en mi blog hay una entrada donde explico todo eso, usted puede ver, porque es que se dice, bautismo con respecto al, epi, esa es la palabra en griego, el bautismo en, no es en, porque existe la palabra en en griego, en, que se dice en también, pero epi, dice epi, con respecto a, al nombre de Jesús, pero tenemos que, que parece una paradoja, pero no, hay dos verdades, que son verdades, que tenemos que aceptarlas, Martín Lutero ayuda mucho en esto, el luteranismo ayuda en el sentido de que ellos aceptan la paradoja y la abrazan, Lutero en 1523, en su tratado de la libertad cristiana dijo, un cristiano es perfectamente libre, siempre señor de todo, sujeto a nadie, pero dijo también, un cristiano es, 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 está para ser, es libremente para servir, es, es, todos son sus señores, y está sujeto a todos, esa es una paradoja, pero, Sproul sigue a, a Gordon H. Clark, que es un filósofo muy, 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 muy honorado, por muchos de mis colegas, reformados, tanto en, 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 en inglés, como también en español, hasta tienen, hasta, unos hermanos chileros, tienen hasta un, una website de él, donde, donde le, donde le traducen cosas de él, yo no estoy de acuerdo con Clark, para, para mí no, para mí él, no, 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 no es un santo de mi devoción, por decir así, pero, eh, Sproul, eh, dice de que, de que, él da una, él, da la definición, y, 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 y esta es la definición que usa, todas mis notas están aquí, aquí en inglés, yo las voy traduciendo, dice, el propósito, bueno, dice, es que la paradoja es un calambre entre las orejas, cosa de que, de que es tremendo porque, porque en inglés es otra expresión, bueno, el propósito de esa, de su definición era señalar que, que lo que muchas veces se denomina como paradoja, no es nada más que un razonamiento descuidado, eh, Blosch, otro, otro, otro teólogo, eh, bautista en su teología, rechaza esta forma de, de ser, Erickson, Emilar Erickson, habla acerca de, de que, que, que la paradoja es una indigestión, que si se hubiera, que se hubiera, eh, masticado mejor, no hubiera dado problemas, bien chistoso como lo dicen esta gente, dice, sin embargo, reconoció con claridad la función, y el papel legítimo de las paradojas, de las paradojas, la palabra paradoja proviene de la raíz griega, que significa parecer, o, parecer, o aparecer, y aquí donde yo invito a, a las personas que tienen grudem, o que tienen acceso a leer grudem, que lean la definición, las muchas definiciones que se han dado a la palabra paradoja, yo estoy usando la, le voy a leer lo que dice la paradoja, lo que significa en el diccionario de, de filosofía, eh, ah, ya está, pero aquí lo, usualmente lo tengo, eh, lo está hasta allá, porque lo estaba leyendo, y el diccionario de filosofía dice, ¿qué es una paradoja? una, aparente, y, que, o inaceptable concusión, que parece, que está buena, pero la segunda, eh, definición me gusta, un dicho, que parece, imposible, pero que, pero que en realidad, da, una interesante, o importante, verdad, Dios, es amor, pero es, fuego consumidor, parece paradoja, pero, los dos, cosas, son, verdad, las dos cosas, son verdad, eh, Sproul, también cita a Mateo 10, 39, eh, aquel que pierde su vida, por mi causa, la hallará, perder, ver mi vida, y hallarla, suena como paradoja, pero en sí, no lo es, entonces, la paradoja, no es algo que tenemos que rechazar, eh, para, para Sproul, y para, y para, y para Clark, no existen paradojas, simplemente es algo, y él lo pone en su definición, él dice, una paradoja es una contradicción, aparente, que puede ser, entendida, si se le examina en detalle, en cambio, eh, eh, ¿cómo se llama este, este teólogo, eh, Berkof, y no es Louis Berkof, es Hendrikus Berkof, es otro teólogo, dijo, que la paradoja es, ir más allá, del, de, de, de la creencia, de lo que estoy viendo, de lo que estoy palpando, eh, yo creo que eso es mejor, y lo vamos a ver en hebreos, usted lo puede leer en hebreos 11, 1, la fe es aquello que se afirma, la verdad, la que no se ve, ¿se acuerda? eh, y lo vamos a ver también, aquí tengo la, la, la Biblia, y lo vamos a leer más adelante, otra paradoja que, que, que también el luteranismo, dice, es que nosotros somos simultáneamente, simultáneamente, pecadores, y santos, otra, otra cosa que, eh, ellos también, eh, hicieron un énfasis, es secular, y sagrado, es, y, y también, el problema es que, queremos, el calvinismo, como yo dije, eh, quiere, poner todo lógico, es, es calvinista, así que, él, el calvinismo, tiende por, por, querer tener todo lógico, y a veces que hay cosas no lógicas, la resurrección, como es que, un cuerpo resucita, lógicamente, eso es imposible, un cuerpo después de muerto, después de tres días de muerto, no puede resucitar, más si ha sido, puesto todo lo que Jesús sufrió, eh, eh, el, 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 la búsqueda de Jesús histórico, este libro es súper interesante, de aquí es que estoy sacando mucho lo que está haciendo mi libro, fue escrito en 1905 por Albert Schweitzer, es, es, él pone todas las teorías hasta esa, hasta esa época de, de cómo es que Jesús se resucitó, y, 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 todos trataban de, de razo, de razo, de razionalizar todo lo, con respecto a la, a la resurrección, Blosch nos dice esto, la paradoja tiene que ser respetada, en vez de ser, simplemente, eh, racionalizada, eso lo dice Blosch en su, en su, en tomo uno de su teología, en la página 167, así que, eh, no tenemos que racionalizar todo, tenemos que ser, eh, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento, para poder así nosotros, entender lo que estamos leyendo, algunos, eh, tienen conflictos, por el hecho, de que no quieren aceptar, la paradoja, o misterio, pero si quieren, una consistencia, lógica, y esto, Blosch dice, que ha llevado, a que muchas denominaciones cristianas, se pongan, una contra de otra, porque, cada cual, dice, nuestro sistema, es más lógico que el tuyo, y no quieren dar, el brazo a torcer, en el sentido de que, eh, de que hay diferencias, porque, nuestro, nuestra mentalidad, no puede aceptar, o no puede entender, la revelación de Dios, y esto, y esto, recordemos, como que la primera, la primera clase fue, de la revelación de Dios, y ahora estamos hablando, acerca de, ciertos problemas, que la gente puede encontrar, dentro de la revelación de Dios, que son paradojas, misterios, y contradicciones, una paradoja en la Biblia, es este ejemplo, eh, la Biblia es, palabra de Dios, pero también, está escrita por hombres, eh, y dice también, Blosch, bueno, esto lo dije yo, esto lo digo yo, negar la paradoja y misterio, es, decir, o insinuar, que ya, hemos entendido a Dios, si, 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 supuestamente, como Clark dice, de que, todo, todo paradoja, simplemente, es algo que uno no lo ha, 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 entendible, lo que Clark hace, es una forma pía, de lo que hacen, del, 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 muchos, como lo que mencioné, de Lima, de, de Beneseri, no solamente de Dios, no quiero hablar de Dios, los de, los de, de estas, de estas sectas, porque los de Lima, son sectas, ok, pero, pero, de estas, de estas ramas evangélicas, las cuales, eh, enfatizan mucho la revelación, y mucho la, el, la nueva doctrina, que, que, que ha estado oculta, por mucho tiempo, que vimos la vez pasada, que no, que ya, todas las misterios, ya están declarados, simplemente, los tenemos que aceptar, pero, si decimos, que ya todos lo entendemos, que ya todos lo sabemos, entonces, estamos ya bajando a Dios, a nuestro, a nuestro nivel, y ya, ya entendemos a Dios, y Dios deja de ser Dios, porque Dios, si lo entendemos a Dios, entonces, nuestra mente finita, tiene la misma capacidad, que la mente de Dios, cosa que no es así, otra paradoja, es que la eternidad en Cristo, Cristo, Jesús, el segundo miembro de la eternidad, el hijo de Dios, que ha vivido en la eternidad, entra, a nuestro tiempo, Jesús, también, otra paradoja, Jesús predijo, que él iba a morir, y resucitar, y también predijo, el fin del mundo, pero, él no sabía, el día ni la hora, que él iba a regresar, Mateo, 24, 36, Marcos, 13, 32, y la, y lo que le quiero, yo dar, a entender usted, por como ejemplo, de paradoja, está en, en Juan 20, 29, Juan 20, 29, y yo quiero que usted lo lea conmigo, como le he dicho, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, 20, 29, y es así, pero pensemos del 26, unas, ah, lo estoy leyendo, aquí lo estoy leyendo en inglés, lo estoy leyendo en inglés, en inglés, ocupo otra biblia, ocupo la NRSB, la New Revised Standard Version, no ocupo la NIV tanto en inglés, porque yo considero que la NRSB, es superior a la NIV en inglés, solo que casi no se usa, en nuestros contornos, se usa más que todo en los seminarios, 20, 26, dice así, una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos, recordemos que Tomás, dijo, dijo que, él dijo, mientras no vea, yo la marca de los clavos en sus manos, y metan mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no le creeré, y vino Jesús y dijo, pasea con ustedes, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, y mira mis manos, acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe, señor mío, y Dios mío, es que la moto más, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no, los que no han visto, y sin embargo, creen, yo no he visto a Jesús, yo nunca he visto a Jesús, pero usted lo tiene en la Biblia hermano, usted lo tiene en la Biblia, pero mucha gente tiene la Biblia, la lee, y no creen lo que están leyendo, el libro de Schweitzer, entonces esta gente, Schweitzer si creía en la resurrección, y creía en otras cosas, Schweitzer no era incrédulo, pero lo que sí, pero mucha gente, alemana más que todo, ellos decían que creer en la resurrección de Cristo, es una niñería, y mucha gente aún dice lo mismo, yo soy, en el término apologística, yo soy un evidencialista, y mucha gente, el evidencialismo dice, bueno, usted ya vio hermano, ahí está, créalo, ahí está la prueba, pero si el Espíritu Santo, no nos, no nos abre los ojos, por más evidencia que le mostremos a la gente, no va a venir al Evangelio, así que, la paradoja son dos verdades, que parecen que están en contra, Dios es amor, pero es fuego consumidor, yo soy pecador, pero a la vez soy santo, son dos cosas, que van de mano en mano, ahora, voy a leer, ya voy, ya tengo que apurarme, Mateo 13, 11, usted va a ver, que cómo es que Cristo le da gracias al Padre, porque le ha revelado las cosas, a los niños, que somos nosotros, Mateo 16, 25, es lo mismo que leímos, con respecto a aquel que, que pierde la vida, la va a ganar, es una paradoja, también, en 1 Corintios, Romanos 16, 25, 27, habla del misterio, que estaba guardado, la vez pasada, vimos también, lo que el misterio, en 3, 5 de Efesios, y en Colosenses, usted lee Colosenses, va a ver, que el misterio es, de que los gentiles, iban a ser uno, uno con el cuerpo, con un cuerpo, con Israel, y 1 Corintios 2, 7, una vez más, ve ahí, el misterio revelado, hay misterios, que son revelados, pero no podemos, andar buscando, revelaciones, porque ya está, todo revelado, yo estos versículos, si usted tiene libros, si usted lo, ya lo bajó, de la, de, de mi website, de, 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 esos pasajes, usted va a ver, que esos pasajes, están explicando, de, como es, que toda la revelación, de Dios está, Hebreos 1, del 1 al 3, todo está revelado ya, mucha gente dice, hay muchos misterios, no, el misterio principal, por decir así, ya está revelado, y si es el misterio principal, para que voy a andar yo, buscando misterio chiquitillo, primero Corintios 14, 33, Dios es Dios de orden, Dios ha ordenado, de que, esté, esas paradojas existan, Dios ha ordenado, de que, todos los misterios, están, en Cristo revelados, y dice, y veamos lo que dice, 1 Corintios 2, 7, para aquellos que dicen, que ya los apóstoles, estos van a traernos, nueva revelación, lo que dice, Corintios 2, 7 es esto, dice, más bien, exponemos el misterio, de la sabiduría de Dios, una sabiduría, que ha estado escondida, y que Dios, había destinado, para nuestra gloria, desde la eternidad, ninguno de los gobernantes, o sea, que esto ya estaba, destinado, para la gloria, del día de hoy, pero, ¿dónde es que está? porque, la sabiduría de Dios, que es sacrificado, ahora bien, Dios nos ha revelado, esto, el 10, por medio de su espíritu, pues el espíritu, lo examina todo, hasta las profundidades, de Dios, en efecto, ¿quién conoce, los pensamientos, del ser humano, sino su propio espíritu, lo que hablé, la pasada, y que está en él, así mismo, nadie conoce, los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios, nosotros, nos hemos, no hemos recibido, un espíritu del mundo, sino el espíritu, que procede de Dios, para que entendamos, lo que por su gracia, él, nos ha, concedido, Dios nos ha conseguido esto, Dios nos ha conseguido, nos ha concedido, este entendimiento, y, y yo creo que estamos en, en Romanos 16, en Romanos 16, 27, aquí está, Romanos 16, 25, 26, el Dios eterno, ocultó su misterio, durante largos siglos, pero ahora, le ha revelado, por medio de los escritos, proféticos, según su propio mandato, lo que, de que todas las naciones, obedezcan a la fe, al que pueda fortalecerlos, a ustedes, conforme a mi evangelio, y a la predicación, acerca de Jesucristo, el único sabio, Dios, sea la gloria, para siempre, por medio de Jesucristo, amén, por medio, de los escritos, proféticos, ya está todo, revelado, mis hermanos, que necesitamos ayuda, quizás a veces, para, para entenderlo, si, necesitamos ayuda, para entender la revelación, pero, nadie puede venir ahora, decir, yo tengo una revelación, las revelaciones se perdieron, no, no, como se puede perder la revelación, si aquí está la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios, aquí está revelado, la reforma nunca dijo, que había una no revelación, la reforma simplemente, dijo, vamos a enfatizar, lo que ya tenemos, revelado en la palabra, y que simplemente, el catolicismo romano, no, ha querido poner caso, pero ahora, tenemos personas, que ustedes saben, ya no quiero decir los nombres, pero, que, una no revelación, hermano, él recibió una revelación, el apóstol recibió esta revelación, el profeta recibió esta revelación, rechácelo, rechácelo totalmente, porque, es en Jesús, Hebreos 1, del 1 al 2 y 3, donde dice, de que, Dios ha hablado por muchos medios, pero ahora nos habló por el Hijo, y nos ha dejado la palabra de Dios, esto es, lo que sabemos, que Dios ha hablado, y por último, la contradicción, y esto es fácil, la contradicción, dice Sproul, contradicción, proviene del latín, que es hablar en contra, también, se las, se les conoce como, una antinomía, que significa, contra la ley, si Dios, si Dios hablara por medio de las contradicciones, carecería intelectualmente leyes, tendría un doble discurso, es un, un tremendo insulto, y una balafemia, incluso sugerir, que el autor de la verdad, pudiera hablar, con contradicciones, la contradicción, es la herramienta, de aquel que miente, el padre de la mentira, que desprecia la verdad, que es el diablo, y usted, le voy a decir, cuál es, el ejemplo clásico, de una contradicción, Génesis 3, del 1 al 5, la serpiente, era más astuta, que todos los animales, del campo, que Dios, el Señor, había hecho, así que le preguntó, a la mujer, es verdad, que Dios, le dijo, que no comieran, de ningún árbol, del jardín, torciendo, lo que Cristo, lo que Dios, había dicho, podemos comer, del fruto, de todos los árboles, respondió la mujer, pero, en cuanto al fruto, del árbol, de que está, en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, Dios nos ha dicho eso, pero bueno, de lo contrario, morirán, pero la serpiente, le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, esa es una contradicción, total, está contradiciendo, lo que Dios dijo, van a morir, si comen, la serpiente dijo, no morirán, no van a morir, no es cierto, esa es una contradicción, que no podemos soportar, me gusta, lo que dice, Spro, los misterios, no nos resultan claros, ahora, porque carecemos, de la información, o de la perspectiva, para comprenderlos, porque es que no comprendemos, a veces pasajes bíblicos, porque no entendemos, no sabemos hebreo, no sabemos griego, no sabemos la historia, del pasaje, no sabemos el contexto, del pasaje, no es que es un misterio, o es un misterio, para mí, claro, porque, porque no tengo, lo suficiente entendimiento, los suficientes antecedentes, para entender ese pasaje, pero no quiere decir, que alguien puede traerlo nuevo, muchas cosas, que yo he dicho, quizás, en los videos, te he dicho, bueno, este hombre está hablando, de cosas que yo nunca había oído, pero no necesariamente, cosas que son misterios, porque todo está revelado, en Cristo, pero me gusta, lo que dice acerca, de las contradicciones, sin embargo, no hay ninguna explicación, posible, ni en el cielo, ni en la tierra, que pueda solucionar, una contradicción, y hablando, de nuestra realidad, de nuestra realidad latinoamericana, Pablo dijo, que él fue el último apóstol, en 1 Corintios, capítulo 15, ¿cómo es que ahora, pueden muchos decir, que tienen revelaciones, y que tienen, y que son apóstoles, mientras que Pablo dice, que él es el único apóstol, esa es, una contradicción, no es paradoja, es una simple, contradicción, que se tiene que rechazar, bueno, hemos visto, de que una paradoja, es, son dos verdades, que parecen que están contrarias, pecador, y a la vez, santo, Dios es amor, y a la vez, fuego consumidor, pero son dos verdades, que las tenemos que aceptar, segundo, un misterio, es algo que ahora, nos resulta desconocido, pero que puede ser resuelto, postulando la palabra, indagando más, una contradicción, es una violación, de la ley, de no contradicción, una contradicción, no puede ser resuelta, ni por los mortales, ni por Dios, ni en este mundo, ni en el venidero, o el porvenir, quisiera terminar con esto, que dice, Anselm, fue un santo, fue un teólogo, que existió, que vivió, en el primer siglo, bueno, principios del primer milenio, del segundo milenio, y Anselm dijo, él, 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 tenía fe, para entender, pero muchos ahora, quieren tener, quieren tener entendimiento, para tener fe, yo creo que Anselm, lo explicó mucho mejor, fe, para entender, yo tengo fe, para entender, y esto, lo puede, usted lo puede leer más, en la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, al capítulo 2, hasta el versículo 5, espero que, que esta segunda clase, yo sé que fue un poco, más pesada, y lo digo, por, por, por experiencia, porque estuve leyendo bastante, buscando las definiciones, pero espero que, todo esto, le haya ayudado a usted, para, de una forma, defenderse, de todas estas personas, que están diciendo, que tienen revelaciones, aún estamos en, todo, si usted se fijó, en la gran doctrina de la Biblia, los primeros, los primeros nueve clases, o los primeros nueve capítulos, son acerca de la revelación, que ahí parece, que hay, paradojas en la Biblia, si hay paradojas, parece que hay, misterios, si hay misterios, y parece que hay contradicciones, si hay contradicciones, pero tenemos que saber diferenciar, del uno, y del otro, y no, y tenemos que cuidarnos, para no ser engañados, para aquellos que, que quieran apantallarnos, o engañarnos, de que ellos tienen, no hay relaciones, y que, que es una contradicción, de lo que está escrito, que Dios les bendiga, y hasta la próxima, no se olvide, de hacerse parte del blog, no se olvide hacerse, de parte del canal, no se olvide, si está en usted, poner un like, en el blog, o en el canal, o colaborar, tanto por PayPal, o por Patreon.com, que Dios les bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias!